Bueno, yo soy Nathalie Contreras, soy de Honduras, La Sega. Hay mucha crisis, no hay trabajo, la luz está muy cara. De antes de salir nos ciento y algo, ahora nos salía de 700. El trabajo está bien difícil y también hay muchos delincuentes que si tú pones algún negocio y a ellos ya te mandan el papelito, como dicen. Con mis dos nenes y mi esposo. Uno de un añito y medio, año y tres meses y de cuatro añitos. Dejo a mi niño de siete años y mi familia, a mi madre, mi papá y mis tíos. Uno de los hechos es de que, bueno, hemos pasado unas crisis de la economía, de la canasta básica. Y hasta a veces cuando también mucha delincuencia en la manera de que en frente de la casa donde nosotros vivíamos mataron a un muchacho. Entonces, muchas personas miramos y desde el momento que miramos cuando lo mataron, pues nos dijeron, si ustedes hablan, va a haber problema. Si podemos llegar hasta la meta, estar en Estados Unidos, ¿verdad? Más por el bienestar de nuestros hijos, que es lo que más necesitamos. Y poder trabajar para que nuestros hijos tengan un techo. No tienen techo. Ellos necesitan un techo. No tiene, mi esposo no tiene trabajo. Somos una familia humilde. Bueno, una de las cosas que nos hemos enterado es de que el presidente Trump, pues ha mandado muchos soldados, ¿verdad? a la frontera. Entonces, pero lo que solo Dios puede ablandar el corazón de las personas. Pues si Dios querrá que nosotros pasemos, pues, Él va a doblegarse, ¿me entienden? Pero si no, pues también hay oportunidad de quedarse aquí en México, trabajando. Bueno, uno de los buenos momentos es de que todos nos hemos apoyado. Hemos pasado, en el camino hemos pasado momentos que llegan las 10 de la mañana y tenemos hambre. Pero siempre más de alguna persona lleva algún pedacito de pan y nos brinda. Y eso hace que nos unamos, pues. Y una de las cosas que también nos hace como peores, ¿verdad? Es saber que se puedan robar un niño. Y eso nos preocupa. Como yo de madre, a mí me preocupa por mis hijos. Uno de los mensajes que le daría a mi familia es que estoy bien. Y que gracias por tenerme en sus oraciones. Y que tengo fe de volver a estar con ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!